Diariamente, el equipo de hospitalización domiciliaria revisa el itinerario y sale a cumplir con las visitas a sus pacientes. Van unas 300 personas cada mes. En hospitalización domiciliaria, básicamente se ven a los pacientes que salen desde el hospital. Hacemos como una continuidad de la atención en domicilio y se les entregan las prestaciones de enfermera, kinesiólogo y TENS. Además de las atenciones que hace el médico. Llevar las atenciones a la casa de los pacientes ayuda a mantener un mejor control sobre la salud y evitar hospitalizaciones innecesarias. En los últimos meses, la mayor parte de los pacientes eran personas que estuvieron en el hospital con COVID-19. El producto del COVID nos vimos como impulsados a crecer y en realidad hospitalización domiciliaria triplicó su capacidad de cobertura. Actualmente contamos con tres equipos multidisciplinarios, con médico, enfermera, kinesiólogo, TENS, también terapeuta ocupacional y fonaudiología. Porque los pacientes que estuvieron hospitalizados por COVID-19 grave, que estuvieron en UPC con ventilación mecánica, requieren una atención intensiva de rehabilitación después de su hospitalización. Hay pacientes a los que ven un par de semanas y otros que demandan atención por varios meses, dependiendo de su condición de salud. El equipo llega a todo el radio urbano de Punta Arenas.